Música Bueno, 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 bueno LucasArts, Entertainment Company Etiquete está pasando con Star Wars últimamente Pero esto, esto es super vintage, tío Esto es super vintage Muy buenas a todos paseantes de Youtube Bienvenidos aquí al juego Star Wars Tie Fighter Del año 95 ¿Qué os pensabais? ¿Que esto de los videojuegos de Star Wars es nuevo? ¿Que lo sacan ahora porque ha empezado la película Y a darnos con todo el hype del mundo y más? No, señoras y señores No, los juegos de Star Wars Aquí vemos como tengo aquí un perfil creado Esto lo tuve que bajar Porque evidentemente este juego está descatalogado Diría yo A través de un emulador de NS2 en Windows Bueno, bueno, una auténtica odisea Para hacerlo funcionar Y aquí estamos Es un simulador de vuelo Del Imperio O sea, en este juego solo vamos a jugar Combates espaciales Y lo vamos a hacer con la facción de los malos ¿No? Por así decirlo Somos un soldado imperial Y a medida que vayamos progresando en nuestras misiones Que nos vayan a ir encomendando nuestros superiores Pues iremos ascendiendo de rango Incluso en las últimas misiones del modo campaña Modo campaña por decir algo Porque es el único modo de hecho O sea, no hay modo online Estamos hablando del año 95 Pues incluso a medida que vayamos subiendo de rango Y completando nuestras misiones Podremos incluso luchar mano a mano Con el propio Darth Vader Anakin Skywalker Aka Darth Vader Mano a mano en misiones ya del más alto nivel La mecánica es bastante parecida a la que veis Básicamente aparecías en medio del espacio ¿No? A través de la nave o del hiperespacio Lo que fuera Para básicamente inspeccionar Te decían básicamente Ahora lo que vamos a hacer Es inspeccionar estas naves De procedencia dudosa ¿No? Entonces te ponías cerca de ellas Y si pone foodstuff Que es lo que acaba de aparecer Pues bueno Pues es un almacén ¿No? De comida y tal Y finalmente yo creo que es la Onish 5 O la 3 No sé Una de estas Me va a poner que es Va cargadita de rebeldes Con lo cual le vamos a ir A tener que disparar unos cuantos misiletes Y luego va a venir Va a venir gente A por nosotros ¿No? Otras naves Que van Sus novios ¿No? Pues porque estos son Transportes de cargo No tienen No tienen armas Nosotros llamamos un TIE Fighter Es la típica nave Si no os voy a poner una imagen Ahora super puesta La típica nave del imperio ¿No? Pequeñita Muy rápida Armada hasta las cejas ¿No? Con cañones Había varios tipos de cañones Y tal Y claro Para vosotros Que estaréis viendo ahora esto Vais a decir Menuda puta mierda ¿Eh? O sea esto Es que estamos hablando de hace 20 años Hace 20 años estos gráficos Aunque lo veáis poligonales Eran Era un auténtico avance ¿No? Estos gráficos nos vienen de la mano De la compañía LucasArts ¿No? Que son los mismos que Que bueno Que se encargaban evidentemente El desarrollo de efectos especiales Y de CGI De la saga Star Wars ¿No? Y básicamente Los resultados eran bastante potentorros Evidentemente esto era un juego de PC Solo funcionaba por PC Además iba a través de diskettes Luego si que lo remasterizaron Al cabo de 4 o 5 años con CD Porque ya se preveía que los diskettes Morirían y tal Y ahora mismo es un juego Que está ya descatalogado evidentemente Y funciona bajo emulador ¿No? Y en esta misión específicamente Es la primera del modo campaña Es relativamente fácil Pero no era un juego fácil ¿No? Básicamente porque bueno El funcionamiento del mismo Es a través de teclado De ratón ¿No? Entonces tenías que interceptar En una serie de naves Muchas veces son muy rápidas Se mueven muchísimo Es muy antidiluviano Pero me recuerda ¿No? A los combates aéreos De Battlefield 3 ¿No? De hecho cuando lo he jugado Lo de los jets y tal Pues de Battlefield 3 Me recordaba bastante a ello La verdad Lo que más destacaría yo De esta serie de juegos Y tal Es evidentemente El hecho de ser muy fan ¿No? De la saga Como ya os dije En el anterior vídeo Quizá era una faceta Que no conocíais de mí Porque evidentemente En los últimos años Pues bueno Pasaba un poco Lo que venía pasando Por esta época ¿No? En el año 95 Se empezaba a rumorear ¿No? De que quizás Empezarían a hacer Nuevas películas De Star Wars No se sabía Una ciencia cierta Si serían Precuelas Como si fueron O avanzarían en la historia Como en el caso De que empezaremos A ver este año ¿No? A partir de navidades Y estábamos un poquito Huérfanos y tal ¿No? Y estos videojuegos Que iban sacando También su antecesor Se llamaba X-Wing O sea Era bastante parecido Aunque gráficamente Un poco menos Overpower ¿No? Aquí esto era bastante Overpower para la época ¿Eh? Repito Pues la verdad es que Era bastante lo mismo Pero con desde la facción De los rebeldes Los buenos ¿No? Para que me entendáis Y la verdad es que El mérito un poquito De este tipo de juegos Era el hecho de De poder vivir La experiencia de Star Wars En primera persona Ya ves que los gráficos No son nada de este mundo Pero por ejemplo El hecho de incluir Los sonidos originales De los láseres Al dispararse y tal La música Aunque la escuchéis Un poco Un poco en plan MIDI El MIDI en aquel momento Era bastante Lo último El último grito ¿No? Aprovechando un poco La inclusión De las primeras Tarjetas de sonido Las Sound Blaster ¿No? En la época No perdáis nunca de vista Que estamos hablando De hace 20 años Y para Para mí Para un chaval como yo De 12, 13, 14 años El hecho de poder jugar Este juego ¿No? En ordenador Y escuchar las melodías Y las músicas Que tanto te sonaban Los sonidos De las naves Pasando a tu lado Tan característico De Star Wars Ese sonido El sonido De los láseres El hecho de poderte Poner escudos Para Reflectores ¿No? Para Para que los láseres Enemigos No te hicieran Tanto daño Y tal Aunque en esta misión Tampoco no me llegan A disparar mucho Básicamente En el sentido De que De que Era la primera ¿No? Es la primera misión Pero realmente Era un juego Bastante complicadita Y la verdad Es que esto es Muy muy Antidiluviano Más que esto No creo que me pueda remontar ¿No? Porque los X-Wing No me acaban de funcionar Lo he estado probando Y la verdad Es que tampoco No juegue mucho Los X-Wing Me ha hecho mucha ilusión Rejugar este Este Tie Fighter Aunque evidentemente Con la distancia Soy yo mismo El que digo Hostia Que menuda diferencia ¿No? O sea La verdad es que Hoy en día No vamos No tienen nada que ver Si Las pocas imágenes Que hemos visto De combates espaciales En En el nuevo Battlefront De DICE Vamos No es que le den mil vueltas A esto Es que realmente Parecen escenas De película Puede que sean cinemáticas Pero bueno El hecho de que Repito El motor gráfico Del juego Haya sido implementado Para hacerlas Nos hace ver un poquito Cual será un poco El nivel de esas batallas Espaciales Que tanto nos deleitaron A muchos de mi generación A través de De la serie X-Wing O este TIE Fighter Increíble Enorme Vamos Me quedo Sin palabras Nada Era solo un poco Para que vierais Un poco El funcionamiento ¿No? De este tipo De De juegos De hace Vamos Me podéis llamar Abuelo Cebollete Y tal Pero estoy seguro Que quizá Algunos de vosotros Incluso Os pillase Muy jovencitos Y pudierais Pudierais jugar Y si sois Ya más mayores O de mi edad O incluso más Seguro que Si sois fans De esta saga Tuvisteis este juego Lo jugasteis en casa De un amigo O algo Porque realmente Bastante Bastante Mítico Nada más Un abrazo enorme Nos vemos Y hasta pronto Adiós